Legal, 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 nadie se puede enterar Legal, 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 no podemos ser legal Legal, 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 nadie se puede enterar Legal, legal, legal Tú no quieres que nadie se entere Cuando tenemos placeres subimos el volumen de la tele Tenemos un secreto, toda la noche yo soy el sujeto Cuando él se va yo te secuestro No quitamos las ganas